Nos hemos contactado con ya a esta altura, a partir de la pandemia y demás, con un amigo de la casa, con el doctor Ricardo Teijegro, monólogo y sobre todo amigo de la casa. ¿Por qué? Primero lo saludo. Ricardo Teijegro, ¿cómo le va? Es un enorme placer, doctor, como siempre saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Usted sabe que, bueno, estamos atravesando un momento que hoy a la mañana lo charlábamos aquí al aire con Matías y con Gustavo también, ¿no? Esta cuestión de que no sabemos qué es lo que está ocurriendo con nosotros, que no sabemos si estamos más flojos, si la pandemia ha dejado secuelas o qué, pero estamos rodeados de gente con gripe, con bronquiolitis, con neumonía y con algunos virus que inclusive les perjudican el estómago y demás, y no sabemos si son estacionarios, si es normal o algo nos ocurre. En principio, la pregunta es esa, ¿qué está ocurriendo con tanta enfermedad? Es como pasa todos los años, todos los años en esta época empiezan a circular los virus respiratorios, que son muchos, no es solo el de la gripe, sinciciar respiratorio quizás sea uno de los virus más importantes que están circulando, que es el que produce bronquiolitis. La bronquiolitis, claro. También recordar que produce afecciones importantes respiratorias en los adultos, sobre todo en los adultos mayores. Entonces hay que tener en cuenta que la gran circulación de estos virus hacen que tengamos más enfermedades respiratorias. Y que tengamos que cuidarnos y aprender a la prevención, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, muchas veces cometemos el error de seguir yendo al trabajo, enviar a los chicos al colegio, y eso mantiene el circuito, y hace una propagación de los distintos virus. Y lo otro que es importante recordar son los mecanismos de prevención con vacunas. Pero ya saben que la vacuna antiripal ya la tenemos a disposición hace más de un mes. Pero todavía la cobertura es baja. La gente no se acercó a vacunarse como corresponde. Es verdad, eso puede ser que tenga que ver. Nosotros aquí, sin saber nada y tocando claramente de oído, bueno, empezamos a descubrir y pensar cosas que tienen que ver inclusive con esta cuestión que nos ha sucedido, que nos ha marcado mucho en el 2020 con la pandemia. Esto de que tal vez salimos con las defensas un poco más bajas. Tal vez lo que antes era una gripe, hoy se ha transformado en una, no digo en neumonía, pero parece, yo conozco mucha gente que tenía la gripe anual básica y tranquilita de 7 días de cama o una semana de reposo. Y esa gente ha caído en neumonía y se ha complicado. Y también tengo entendido, usted me dirá, si el coronavirus que causó la pandemia sigue dando vuelta en el país, sigue dando vuelta entre nosotros. Hay muchas dudas al respecto. Sí, sí, seguro que COVID no va a dejar de circular. Nosotros tuvimos un pico importante en las primeras semanas. Las primeras 6, 7 semanas por ahí hizo un pico de circulación importante. Hoy está estable. No es el virus que más circula. Los virus que más circulan son el incisiad respiratorio y el virus de la gripe. Son los que hoy están circulando importantes. Después las complicaciones, que alguien haga una neumonía o no, siempre los cuadros respiratorios se pueden complicar. Por eso es importante el diagnóstico temprano, concurrir al médico rápidamente, ver qué mecanismos podemos tener para poseer a un paciente y que no haga una complicación. La gente a veces recurre tardíamente, deja esperar 3, 4, 5 días con fiebre, con malestar y recién concurre al médico. Y quizás ya la complicación está instalada. Claro. Y tal vez antes, doctor, no sé si esto será así o no, me parece que antes no se solía identificar a los virus de las infecciones respiratorias que aumentan justamente su incidencia durante el otoño y el invierno. Y ahora tal vez hay mayor atención después de la pandemia, ¿no? Sí, es muy bueno este comentario. ¿Por qué? Porque inclusive la tecnología avanzó muchísimo. Hoy podemos identificar no solamente al virus de la gripe, sino a las distintas cepas del virus de la gripe. Claro, estamos más informados. Tenemos más armas para hacer diagnóstico. Tenemos diagnósticos rápidos. Esto es impensado hace 20 años, quizás 10 años atrás tampoco, pero hoy con una simple muestra de secreción podemos saber qué tipo de virus es. Hoy tenemos vacuna para el virus incidencial respiratorio. Esto es sumamente importante porque la bronquiolitis es una de las causas de mortalidad más importantes del primer año de vida. Hoy vacunando a la embarazada entre las 32 y 36 semanas de gestación, protegemos al niño durante esos primeros meses. Eso es fundamental. Pero lo que sí es que tenemos que tener la indicación precisa, la gente se tiene que acercar a los centros de vacunación y estar protegida. Doctor, justamente a partir de esta sobreinformación tal vez, hay un par de palabritas que yo escuché en este último tiempo que son nuevas y que empiezan a hacer ruido por ahí. Una es la, creo que es metaneumovirus y la parainfluenza. ¿Eso es una modificación de lo que venimos sufriendo desde siempre? ¿Es otra cuestión? La he escuchado por ahí y, bueno, inclusive escuché que viene de los Países Bajos. No sé, ¿es para preocuparse o no? No, no, para nada. Este tipo de virus siempre se estuvieron circulando. Esto no es ninguna novedad. Es novedad para ustedes, no para nosotros. Esto es porque hoy la información corre rápidamente. Antes ya habíamos, los conocemos, los tenemos identificados. Metaneumovirus, parainfluenza. Tenemos infinidad de virus. Ustedes piensen en adenovirus, rinovirus, infinidad de virus respiratorios. Pero todos estos están identificados y son muy conocidos para nosotros. Pero hoy, haciendo el diagnóstico más rápido, pudiendo determinar qué tipo de virus y desde ya, que la comunicación hoy es mucho más veloz. Aparece un caso y ya están todos los medios comunicándose. Antes de esto no pasaba. Tal cual, tal cual. En principio, doctor, la idea era consultarlo sobre esto. Y digo, más que nada, y para terminar, nos quedamos tranquilos. Estamos en los valores normales, naturales y lógicos de enfermedades que tengan que ver con lo pulmonar, digo, que transcurren y que suceden durante el año. Digo, estamos en condiciones normales, ¿no? No hay nada para preocuparse. Sí, estadísticamente, si uno ve la situación epidemiológica, estamos a los valores pre-pandemia. La pandemia fue un golpe muy fuerte de enfermedad respiratoria. Estamos acercando a los valores, pero con ciertas ventajas. Hoy tenemos vacunas para varios virus. Ya dijimos la vacuna virus incisal respiratorio, la vacuna antiripal, que se la deben dar todos los niños de seis meses a dos años, las embarazadas, los mayores de 65 años, el personal de salud, y todos aquellos entre dos y 65 años que tengan enfermedades crónicas. Y también las vacunas para neumococos, que hoy tenemos en el mercado una vacuna nueva, que ya recuerdan que había una vacuna 13 valente, ahora una vacuna con 20 cepas. Entonces, la vacuna que se está utilizando. Bueno, todo esto requiere una indicación médica. Cuando uno tiene una duda, debe consultarlo al médico. Así es. A ver si corresponde o no vacunar. Así es. Doctor, como siempre, es un lujo, un placer, y la verdad, usted explica todo de manera tan didáctica, que es un placer escucharlo, y por eso le agradecemos mucho, por su tiempo y su predisposición. Un gran abrazo, el amigo Teijero. Gracias a usted. Gracias a usted. Era doctor Ricardo Teijero, un tipo que además, insisto, de amigo de la casa, a quien hemos acudido en épocas oscuras de pandemia, también lo tenemos siempre ahí atento para cualquier consulta que tenga que ver con estas cuestiones médicas.